El Lago de la Lago 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 No lo sé Pero bueno, esos dos locos Que nos encontramos Primero en el bar Y después en En la clínica del señor S Y tenemos Por lo que parece ya Un poco de acción, ¿no? Venga, vamos Maravilloso Recarga Vamos a ir con el Coche ese Y nada Pues básicamente Nos dirigimos a la granja De esos dos locos ¿Vale? Creo que se llamaban Unil Ahora no recuerdo, tío Bueno, hay como dos caminos, ¿no? Vamos, vamos a ir por aquí Vale, ve a la granja Básicamente Nos dicen Y parece que es por ahí El radar Me lo indica Básicamente Frena, frena, frena Me cago en la puta Madre mía No ¿Qué pasa, loco? ¡No! ¡Ja, mi coche en paz! Están así todos Con la luz Vale Bajamos Venga Bueno Al lío Qué locura, tío Madre mía No me jodas Vale Dios Cuánta luz Y cuánta mierda Bueno Arreglado He lanzado una sin querer Creía que tenía bengalas Vamos a poner Las bengalas primero Vale Punto de control Recuperamos vida Y parece que tenemos Que bajar por aquí ya Bueno Estamos ya en la granja Madre mía Es que lo recuerdo Y me encantó, tío Vale A ver qué pasa Oh Sabía que los Anderson Eran unas estrellas de rock Pero no me había hecho a la idea Hasta que vi el escenario Madre mía ¿Habéis visto, tío? O sea Madre del amor hermoso Corre Nos atajan Son demasiados Me alegro de que decidieras Ir a por ellos solo Tipo duro Es la hostia, tío Es la hostia De Braze, tío Al Tienes que luchar Puedo encender más fuegos artificiales Desde aquí Para ayudarte Sí, sí, sí Lo he visto, lo he visto Venga Encéntelas ya Por favor Por favor Oh Coge, coge, coge Esa linterna es la hostia ya Ahí, ahí Encendiendo luces Mira la pedazo de linterna que tengo, tío No pasa nada, no pasa nada Tú sigue Vale Maravilloso Venga No Vamos a buscar ahí No Vamos O sea, esto ya nada de vida, eh No No No, 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 no Al lío Oh Venga, que vienen los putos Pues enciéndelo todo Me da igual que la música esta tenga copyright, eh Me la sudan muchísimo Esto se disfruta con todo Vale Vale, vamos a cambiar a esta escopeta Que en estos casos Pues nos irá mejor Porque nos vienen de muy cerca todo el rato, tío Vale Ahora tengo Barry Ayúdame, coño No Vale Maravilloso, hemos acabado con todos casi Vale, vamos a recargar Súper épico, tío, mira esto, madre de Dios Venga, Barry Sube el volumen, coño ¡Oh! Vale Y encima tenemos punto de control, maravilloso No pasa nada, tengo punto de control, chaval ¡Venga, venga, venga! Madre mía, ¿qué has hecho? Es la hostia, tío, mira esto Venga, gas En realidad no, porque me están a punto de matar ¿Es el mejor momento de mi vida? ¿En serio? ¡Children of the Underworld! ¡Disfrúzalo, maldita sea! ¡Vale, luz, luz, luz! ¡Venga, venga, venga! Punto de control Maravilloso, recuperamos vida Maravilloso Venga, oleada siguiente, coño Esto, madre de Dios ¡Venga, venga, venga! La hostia, tío Ha sido alucinante Mucho bien, mucho Vale Quiero intentarlo coger todo, tío Aquí pilas al máximo Linterna vieja, no Nada más, ¿no? Oh Maravilloso Bueno, épico No, lo siguiente esto, eh Ha sido la hostia, tío Ha sido la hostia Vale, vámonos Espero que no salte el copyright Y si no, pues da igual Lo dejaré igual Normalmente cobran el que El que coge el copyright, ¿no? El que tiene Por ejemplo, el de la canción esta, ¿no? Si me coge el copyright Pues va a cobrar el vídeo, él Lo único que Las pocas visitas que tiene Alan Wake Pues Se va a joder un poco, él y todo Mejor, mejor Vale Totalmente El cartel es lo principal de este juego Vale, a ver Tenemos esto No pasa nada Si no, no hubiéramos Ahí Hecho un concierto, tío Madre mía Qué piscita, tío Y esto en su casa, ¿sabes? Ahí Vale Perfecto Creo que Alan Wake Tiene algo que decir Eh, eh, ¿qué era? Uy, soy Alan Wake Siempre tengo la razón Si algo sale mal Me pongo de morros todo el día Me lo tomo todo a la tremenda Me hace atractivo Y misterioso Ahora no hago nada Porque necesito que sea Parry Mi mejor amigo Quien lleve las riendas Pero da igual Porque está para eso Creo ver lo que hiciste allí Sí No estuvo nada ¿Quieres que haga mi imitación De Barry Willer? No Ya sabía yo Puto Barry ¡Vámonos, venga! Abierto Ahora cae encima mío Y me muero Y aquí acaba El juego, básicamente Es un puto barco vikingo entero Vale Vale, en todo Que hace en la noche más oscura Pasamos un tercio de nuestras vidas En un suave de cargos Perdidos entre los sueños ¿Te acuerdas de cuando te conseguí el trabajo? El primero de verdad Con el que empezaste Este es uno de tus episodios En la noche se me va a hacer El episodio de hoy El sueño de sueños Ah, es de otro Acompañen al señor Jones en su exploración de los paisajes soníricos Hasta que es detenido Por una situación de lo más montana Una larga cola Eh, Jones, ¿verdad? Verá Vamos a tener que esperar hasta que su majestad esté listo Oh vaya ¿Quién es? ¿No lo conoce? ¿Es usted nuevo? Es el tipo que nos está soñando Bueno, no solo a nosotros Ha soñado todo Todo esto Pero, espere, no Soy yo el que sueña Estoy dormido No es ¿No es mi sueño? Ah, claro Seguro No se líe, amigo Usted es otro sueño Yo lo soy Usted lo es Y el tipo raro del traje de buceo también Y la chica de las sonrisas y los rayos de sol definitivamente lo es Pero yo estoy convencido de que estoy soñando Puede que usted sea un sueño confuso ¿Qué soy? ¿Un loquero? Yo solo sigo a los tipos listos Y dicen que el tipo que sueña es ese El de ahí No sé qué significa eso Que tenemos que hacerle feliz Sin errores Debemos asegurarnos de que esté vestido cuando aparezca en público Que no le persigan monstruos Y le hagan correr como un loco sin poder moverse del sitio Nada de eso ¿Y si se despierta empapado en sudor? Oh Sí Exactamente Tenemos que esperar hasta que quiera hacer otra cosa Todo tranquilo y agradable Eh Aquí Aquí está pasando algo Sí ¿De qué habla? ¿Qué? ¿No oye eso? Oh por Dios Eso es un despertador Es cosa suya ¿no? No tengo mujeres e hijos Que no se despierte Mira Un Una segadora de la cosechadora Vale Eh bueno Súper raro este programa Dentro del juego No sé Ahora parece que eran Como la gente de un sueño ¿no? Y básicamente el tío se iba a despertar ya y han desaparecido Así que bueno A ver Eh Tenemos que subir Me parece Porque esta puerta Ah ya sé por qué Veis que la puerta no se abre Pero hay un raíl que va del barco vikingo Hasta la puerta Pues El barco vikingo nos va a permitir abrir la puerta ¿no? Básicamente Así que bueno Vamos al lío Nada Hostia Así que ilumina esta linterna Madre de Dios Si se ve todo blanco lo que iluminas El barco vikingo era impresionante Parecía un ariete Impresionante Impresionante Yo no sé ¿eh? Un momento A ver qué dice aquí Conciertos ¿no? All Gods of Asgard Tour Na 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 1975 Con The Plath Sobrecogidos La furia y la iria La ira Celestiales Vale Un montón de conciertos Básicamente Y nada Nada más Vale Vamos a encender esto Que parece que es lo que mueve el barco Vikingo Vale Maravilloso Venga Venga Ahí estamos Vámonos No me jodas Venga Baja A mamarla Hombre ya Recarga 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 Alan Madre mía Que palizón Les estoy dando Que palizón Coger munición de revólver Vale La tengo toda al máximo Vale Vámonos ¿Qué pasa loco? ¿Dónde estoy eh? ¿Dónde estoy eh? Creo que podemos pasar por aquí Puta Ven aquí No tengo granadas de esas Así que tenemos que luchar como hombres ahora Insertar 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 ¿Ha salido? Vale Punto de control tío Pero si estoy luchando contra uno ¿Cómo me puede estar un punto de control? Madre mía Que vamos a morir aquí Vale Vuelto a entrar A por él Pesao Hostia puta Media hora dando vueltas Para nada ¿Qué es esto? Calle enero Aquí tal cual Vale Vámonos Vigila con esto Porque te electrocuta Básicamente Un poco peligroso A ver Que no haya por aquí Un Cafecito o algo No Vale Pues nada Vámonos Para Para Vale A ver Vigila con esto Hostia 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 No me jodas Dios Venga Vámonos Vale Vigila con el cable Dios Chaval No tengo nada Vale Uno Fuera Y las filas Me da igual Oh Les mata La electricidad Queda uno allí Y el coche Hostia Vale Mamones Vale El coche es peligroso Ahora mismo No hay luz Ni nada No Vale Vale Perfecto Superado Mira ahí está Barry Vamos Ya vengo Barry Venga Al lío Oh Perfecto Vamos dentro Vale ¿Dónde estamos? Enfocar Vaya Parece que esos Vegetorios Tenían todo un estudio ¿Sabes qué Al? Si salimos de esta Quiero ser su representante Si Vender todo esto en internet Tal vez rodar un reality show O sacar un nuevo disco Buena suerte colega Ey Tú busca cómo salir de aquí ¿Vale? Voy a echar un vistazo A esos trastos Muy bien Gracias Básicamente esto es para hacer alcohol ¿Vale? Aquí veis Ya lo decía El borracho ese Que nos hemos encontrado Nos encontramos En el capítulo anterior En esa casa Donde Dijo Donde dijo que Su hermano Estaba raro Y no sé qué Y bueno Estaba en sangre Ahí en su casa Pues básicamente Ese tenía una botella de alcohol Y dijo Y dijo que Había venido hasta aquí Había venido hasta aquí Para recoger alcohol Y eso es toda la historia Vamos para arriba Hostia puta Alan por favor Si es que corre mucho O corre poco ¿Sabes? Pero No sé tío Puto Alan Vale Esto no 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 Venga vámonos Venga Vale Una radio Se oye en pasos Así que cuidado Vamos primero a ver Que todo esté bien Vale Pues volvemos a la radio Había escuchado pasos No sé tío Coger pilas de ritio Litio No ritio Y reflector de alta potencia Ya lo tenemos creo Vamos Encender Como nuestros oyentes Ya sabrán Yo suelo trabajar Toda la noche Pero no soy el único Los ayudantes de la Sherry Mulligan y Thornton Han reservado unos minutos De su apretada agenda Para venir al estudio Muchachos Estáis muy ocupados Últimamente Que es casi la fiesta Del venado Seguro que eso Os viene ocupado Eh Muy ocupados En realidad Pat hemos andado Muy atareados Con otras cosas Cosas Sobre una investigación En curso Así que no podemos Contar nada Perdón No iba a decir nada Solo quería decir Ya sabes Que tenemos más cosas Entre mano Diríais que andáis Más atareados Que el año pasado A mi me ha parecido Que todo estaba muy tranquilo Pero la gente Suele desmelenarse Por estas fechas Ah si Mucho Pat Es muy salvaje Este año Ha habido Todo tipo de problemas Vandalismo Peleas Alteraciones del orden público Y mucha gente desaparecida Si si Viene a ser Lo de siempre Pat Solo que Bastante más De lo habitual Es cosa mía O la fiesta del venado Se vuelve más desenfrenada Cada año La gente parece beber más O empiezan antes Y cada vez más jóvenes No eres el único Que lo piensa Pat Pero El absoluto Pat Eh Thornton Estoy hablando yo Ah Caramba He perdido el hilo del asunto No es solo cosa mía Si Cada año Hay más descontrol Pat Bueno Lo que están diciendo Que hay un descontrol Están intentando No decir lo que está pasando Ciertamente Están hablando De la fiesta del venado Que recuerdo Que Que se celebra Dentro de nada En este pueblo Y Vale Esto parece que está Como conectado Vamos a ver La que debía de ser La que debía de ser la casa De los Anderson Al otro lado del campo No me preocupaba Fiarme De las incoherencias De dos desechos Quemados De geriátrico Tenían lo que necesitaba Vale Hostia mira La cosechadora Madre mía Que tiene aquí Que rara ¿No? A ver Por favor Vale Que guapa tío Dios Vieja de cojones Eh pero Vale Venga vamos Uh Ahora veréis Que pasa eh La cosechadora Está guapa de cojones Venga Vámonos No No Vale vale Me vienen eh Vámonos Esquivado Chaval Madre mía No No Puto No 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 Vámonos No 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 Tío No Estaba a punto ya Estaba a punto Vale Hija de puta Ya no es tan bonita Eh ya no es tan bonita Ya no es tan Joder Bueno si veis un corte Es que Me ha costado un poco Pasármelo Vale Venga que le quito Mucha vida eh tío Está 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 Ya En la mierda Esta cosechadora A ver Cuarto intento Es este Por cierto Venga que le Mato ya Que le mato Que le mato Oh yeah Es hacer focus Focus Mucho focus Vale A ver Tenemos un granjero Loco aquí Más que yo Vale Que ya es decir Vale Estoy buscando la caja Hay una ahí Vale Bueno Es un tipo solo Quiero decir Comparado con la cosechadora Maravilloso Vale Vamos a recoger aquí Lo que hay Y tenemos que Ir a buscar a Barry ¿No? ¿Por aquí puede ser? No No por aquí Donde ha abierto ¿Verdad? Donde ha abierto el tío Ah de ahí Vale Uff 27 minutos Pero como habré cortado Algunas peleas Ahora con la cosechadora Ya digo Cuatro intentos Al final Y al final pues Le he hecho mucho focus Que es lo que se tiene que hacer Primero A por la grande Y después ya los pequeños Porque los Los oscuros Tardan un rato en salir Entonces Debes aprovechar ese tiempo Para Hacer focus ¿Vale? O sea Darle mucha caña A la cosechadora Vale Vámonos Ya tenemos la llave Y allí le podremos abrir Tiene una suerte De verdad Venga tío Venga tío ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos hombre Vamos Vamos eh No se ha hecho nada Vamos Me acabo de matar Cuatro veces una cosechadora Hijo de puta Venga Los dos a la vez Perdona eh Pero Perdona Pero son dos diferentes O sea Creo que esa es la granja Ya casi hemos llegado Esta granja es una casa de locos Para chalados No perdona Pero es la hostia Es la hostia Sobre todo el tema del concierto Es la hostia Vale Venga Otra vez Otra vez Otra vez Venga Otra puerta Vamos Ahí vamos Estamos en casa de los vikingos Old gods Know The truth Los Viejos Dioses ¿No? Saben la verdad Hay algo aquí Aparte de nada Vale Quita Quita Quiero entrar No hay luz Será mejor que echemos un vistazo a los fusibles Antes déjame mirar si hay droga Examinar Un momento Uh Mira Ténmeme aquí Mierdas Quita en medio Coño Barrio Hostia Pedazo de pendejo Hay de todo aquí eh Madre mía Nos podemos cocinar la de No No podemos cocinar nada ¿Y esto? Ah Fuegos artificiales En serio En serio En serio tío De verdad eh O sea en serio Quita de en medio Ya barrio Coño Hostia A ver No ya no me hago daño Debe ser Debe ser un bug Estoy buscando los fusibles Por cierto Deben estar aquí Ah no Un termo de café Pero no hay fusibles Vale Deben estar arriba Cosa muy rara Vale eh Old Gods Know the truth Otra vez Ah Vale vienen aquí ¿No? Eh página de manuscrito Perfecto Vale vale En la última habitación ¿Verdad? O sea en una puta habitación Está el cuadro De fusibles Y tal Yeah Por supuesto Hay que averiguar De donde viene Ese es el mensaje Del que hablaban los Anderson Y la razón por la que estamos aquí Venga La señora de las luces Tiene que ser ella ¿Qué pinta tiene? La loca de las bombillas del pueblo Correcto Cynthia Wheeler Vale Tiene que ser Hablan de justamente De lo que Necesitamos saber Tenemos que encontrar A Cynthia Wheeler Pasaremos la noche aquí Y volveremos al pueblo En cuanto sea de día Buena idea chaval Hey Al Queda mucho para que amanezca Mejor descansamos Y por descanso Quiero decir alcohol Venga Barry Esto es Que diablo Vamos tío Que está tu mujer ahí A tomar por culo Vamos a beber un poco Claro que sí Oye Al Siento lo de Arias ¿En serio? No nos llevamos bien Pero vamos a encontrarla ¿Vale? Me da igual Que seas un cabrón Y estés de la tarde Seguiré a tu lado Pase lo que pase Siempre Al Eres como un hermano Soy un escritor Hermanito Eso es Si quisiera Podría escribir Diez libros al año Y serían las mejores novelas Del año No No puedes Si tienes razón No puedo Pero podría Soy un escritor ¿Qué? ¿Qué monos le echan a esto? Siento como si se me fuera A salir el cerebro Por la nariz Voy a copiarles La receta De esos vegestorios Y seré Un millonario En alcohol Te ha hecho de menos Barry Me gustaría que estuviera aquí Lo sé, Al Lo sé Todo saldrá bien Haremos Que salga bien Gracias Gracias Mierda Mierda Hostia Soy algo Tranquila Ya voy Era un sueño De locura Y alcohol Y a la vez Era más que eso Era la verdad Un recuerdo bloqueado Que salía a la luz Gracias al licor casero De los Anderson Ahí estaba yo Observando fuera De mi cuerpo Era la noche En la que Alice Y yo llegamos A Bright Falls Cuando Alice Desapareció Tenía una oportunidad De ver qué ocurrió Alice Alice Correcto Hostia que ha caído Recordé que Creí haberla visto Bajo el agua Hundiéndose en el oscuro lago No había nada Más allá De este recuerdo perdido Tenía que seguir Mis pasos Para descubrir Qué sucedió Esa noche Mi último recuerdo De aquella noche Fue cuando Me tiré al agua Tras ella Lo siguiente que recuerdo Fue que desperté En el coche Accidentado Y encontré Las primeras páginas Del manuscrito Vamos a ver A ver No podía encontrarla En aquella oscuridad Debí de pensar Que se había ahogado Ahí está Lo del médico Lo del Señor Harman Ahí está No joda Soy yo Ah no 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 Hay alguien En la ventana Alice Tal vez No se ahogó Después de todo Tal vez Esté dentro Alice Sí Vale O sea Me ha engañado Ella La presencia La presencia oscura Me había tocado Había clavado Sus uñas en mi mente Y me había usado Como a un títere Vale Venga Tenemos que acabar ya ¿Eh? Tiene que estar En alguna parte Tal vez arriba En el estudio Alice Sí Allí está Ya puede pedir disculpas Alice Se reirán de todo Este asunto Y podrán dejarlo atrás Muy mal esta cámara Tío Está muy mal hecha Va fatal Alice No me jodas Está aquí Fue usted un idiota Al pensarlo No Esta muerta Se ahogó No 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 Es culpa suya Que su mujer haya vuelto Culpa suya Ella solo quería Ayudarlo a escribir Usted La ha matado ¡Aaah! ¡Oh! Aún hay esperanzas Coldron Lake Es un lugar especial Aquí Tiene la capacidad De cambiar las cosas Ella quería que escribiese Le diré que hacer Puede escribir su regreso La historia se hará realidad Y todo volverá a estar bien Ella tenía Alice Y el manuscrito era el rescate Que debía pagar No me recordaba de esto Y no me ha dado ni un susto Yo lo escribí Al fin lo recordaba todo Escribí en la oscuridad Durante días Casi una semana El manuscrito casi completo De una novela Titulada Departure Jagger era mi editora Y me susurraba al oído Asegurándose de que el argumento La hiciera más Y más poderosa Creía que estaba salvando a Alice A pesar de las telarañas A pesar de las telarañas que puso en mi cabeza Una parte de mí permaneció Lo bastante consciente Como para escribir mi propia huida Y llevar la luz a la cabaña Antes de que pudiera terminar Interrumpiendo la historia de terror Antes de escribir un final En el que las tinieblas Lo consumían todo y a todos Sein era débil Y estaba muy lejos Pero yo le había incluido en la historia Y su luz había bastado Para liberarme Ahora no está aquí Yo sí porque así estaba escrito He traído la luz para liberarte Debes darte prisa Sabrá que estoy aquí Volverá pronto Hace mucho tiempo Le robó la piel a mi bárbara Parece tan vieja Me desperté confuso y aturdido Con la mente consumida Por las tinieblas y el miedo Lo único que podía hacer Era huir La semana en la cabaña Estaba pasando factura Perdía la conciencia A toda velocidad Seguro que aquello tuvo un coste terrible Para Sein Y lo sumió aún más En la cima en la que ahora moraba Había logrado debilitar A la presencia oscura Esa noche estuve a salvo Yo lo escribí Es mi culpa Eso es James Joyce Es tu culpa Y vas a pagar por ello Me paro la música Bueno Final de este episodio cuarto Ahora lo veremos Fin del episodio cuarto Está a tope ahora mismo Está a tope O sea Acabamos de ver la verdad Este episodio 4 Se ha llamado la verdad Y acabamos de ver Todo lo que no nos acordábamos Todo lo que Por ahora eran como ideas Y ahora acabamos de ver Pues que la señora esa La señora oscura esa Que es la mujer Que se murió en el lago ese La mujer de Thomas Zane Que Thomas Zane Es el escritor Que ahora es un submarinista O sea Es un poco Complicado de entender ¿Vale? Pero por ahora sabemos eso Que tenemos a Thomas Zane Que nos está ayudando Y dejando el manuscrito A la mujer de Thomas Zane O la novia O la no sé qué De Thomas Zane Que es la mala Y tenemos a nuestra mujer Que no sabemos dónde está aún Pero Sí que sabemos Que nosotros hemos pasado Una semana Dentro de la oscuridad O sea Nos ha creado como ¿Sabes? Una burbuja de oscuridad Y ahí nos hemos quedado Y Thomas Zane El 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 Escritor Nos ha salvado ¿Vale? Ha salido ahí Con Con el traje ese De submarinista Y nos ha salvado Y después Ha cogido el manuscrito ¿No? Se ha visto Y nosotros Nos fuimos corriendo Corriendo Medio tontos Por estar una semana En la oscuridad Y al final Pues Pues nada Hemos acabado aquí Y nos Bueno Nos chocamos ¿No? Así que bueno Sabemos bastante más De la verdad Aún nos quedan cosas Ahí medio Medio Sueltas Pero poco Pero poco a poco Iremos Sabiendo más cosas Fin del capítulo 4 O sea El episodio 4 No está Nada Nada mal Y lo dejamos por aquí Yo ya es muy tarde Para seguir grabando Así que voy a parar De grabar hoy Parece que de 6 a 11 Capítulos Capítulos Así que son muchos Nada Espero que os esté gustando Y veremos Que pasa en el siguiente capítulo Que nos acaban de pillar Por cierto El del FBI Así que vamos a ver si No sé No sé que va a pasar Si nos Sacarán del pueblo Y nos van a llevar A yo que sé Los Ángeles Por ejemplo ¿Sabes? Ahí No lo sabemos Así que nada Espero que os haya gustado Este capítulo Y nos vemos En el siguiente Chao No, chao no Chao no es mío Adiós